Comenzar del uno, Jehová es mi pastor, nada me faltará Y si te está faltando, es porque aquello que te está faltando, tú piensas que te está faltando, pero no te está faltando Dios en su infinito amor, sabe que no te está faltando Entonces, mejor acepta la voluntad de Dios, es lo más sabio que puedes hacer En segundo lugar, si eso te conviene y realmente te está faltando, es porque no ha llegado el momento Cuando llegue el momento, Dios te va a dar Mi nieto desde que tiene ocho años vive diciéndome, abuelito, ¿me das un carro? Le digo, espera, primero saca la licencia de conducir Entonces él de repente comienza a pensar que el abuelito no quiere atender su pedido No, te voy a dar, no te está faltando Pero cuando llegue el momento Dios es con nosotros así a veces, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y puede ser hasta salud, lo que le estás pidiendo, dame salud, es bueno, sí, dame empleo, es bueno, sí Pero si Dios no te da, es porque no ha llegado la hora, calma Pero para que tú aceptes estas dos cosas, primero, que lo que te está faltando en realidad no te está faltando O te está faltando paciencia para esperar el momento oportuno que Dios te da Tienes que reconocer que Dios es Dios Dios es Dios, inclusive la palabra adoración En hebreo tiene una connotación, adorar, arrodillarme delante de Dios Quiere decir reconocer que aunque yo no entienda lo que Dios hace por mí es lo más sabio Y querido, eso solo vas a poder asimilar en tu vida cuando el Señor es tu pastor Cuando llegas a vivir con Él una vida de comunión personal No te conformes con el pastor de la iglesia, ni con el pastor de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hijo Busca a Jehová tu pastor Y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar La perspectiva de la vida va a cambiar Vas a mirar las circunstancias de otra manera Puede haber luchas, dificultades, pero si Jehová es tu pastor Vas a enfrentar todo y vas a salir victorioso Y ahora entramos a los versículos 2 y 3 En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre Vamos al versículo 2 En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Uno de los problemas es que leemos la Biblia y no nos paramos a pensar lo que está diciendo el texto A mí me falta lógica en este texto Porque debería decir así En lugares de delicados pastos me hará comer Porque pasto es para comer Junto a aguas de reposo me dará de beber Es así que debería decir Pero aquí él dice Mi pastor me lleva a los pastos verdes No para comer Sino para descansar Me lleva a las aguas tranquilas No para beber Sino para reposar Aquí hay una cosa interesante Yo no le veo lógica Yo no le veo lógica humana Pero hay una lógica divina ¿Y cuál es la lógica divina? El ser humano Pobre ser humano Solo tiene capacidad De ver sus necesidades físicas Las necesidades de la carne De la materia ¿Cuáles son mis necesidades? Casa, carro, ropa, dinero Que mi hijo está preso Que mi hijo está en las drogas Que estoy con cáncer Que estoy enfermo Nuestra pobre humanidad Nos lleva a percibir Solo las necesidades de la carne Las necesidades materiales Pero Jesús en su infinita sabiduría Sabe que nuestros Nuestras verdaderas necesidades No son las necesidades del cuerpo Son las necesidades del alma Por eso Pablo dice En Romanos 5.1 Justificados pues para con Dios Tenemos paz Interesante ¿no? Cuando tú vas a Jesucristo Lo primero que Dios te da No es casa No es ropa No es empleo No es dinero No es salud Cuando vas a Jesucristo Lo primero que te da Es paz A veces nosotros entendemos mal El Evangelio Existe el Evangelio correcto De la prosperidad Y existe el Evangelio falso De la prosperidad La teología falsa De la prosperidad Ven traiciéndoles Yo hago una oración Y estás empleado Esa es la teoría La teología falsa La prosperidad La teología correcta De la prosperidad Ven Entrégale la vida a Jesús Jesús te da paz Y ahora Con paz en tu corazón El instrumento poderoso Que Dios va a usar Para cambiar Las circunstancias Que te rodean Eres tú mismo Pero con tu corazón Lleno de paz Con tu corazón Lleno de angustia No haces nada Pero te quedas aquí Esperando que las soluciones Caigan del cielo Dios no quiere eso Dios no quiere niños Llorones Lloraste Chupón Lloraste Chupón Lloraste Chupón Estás en la La cuna Lloraste Dios te va a mecer No, no Dios quiere hijos Que se desarrollen Adultos Que sean capaces De hacer las cosas Pero para eso Necesitas paz Un corazón desesperado No hace nada Un corazón sin paz Va a pedir empleo Con la mano Sudando Un corazón en paz Tiene miedo De declararse A la chica linda Entonces tú no te casas No porque eres feo Sino porque no tienes paz En tu corazón Es por eso Que no conquistas A la chica bonita Quiere decir Para todas las cosas Para dar un buen examen No digas que eres bruto Porque tú estudiaste todo Sabías todo Antes del examen Y cuando llega el examen Te olvidas de todo ¿Qué te faltó? Inteligencia no Estudio no Paz La paz Es la raíz De la prosperidad Y el ser humano Busca paz Ahí que está Dios te Aquí el salmo Te habla de Pastos verdes Y aguas puras Donde vas a encontrar Paz El reposo El descanso Esa invitación Te la hace Jesús Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cansados Yo Os haré descansar Yo les daré la paz Pero el ser humano En lugar de ir a Jesús Y entregarle la paz ¿Qué hace? Se va para aquí Y corre ¿Qué me está faltando? Casa Casa Ropa Dinero Empleo El ser humano Corre por aquí Busca Dinero Se mete en el trabajo Busca poder Se mete en la política Busca fama Se mete Puede hacer artista De televisión Busca placer Se hunden las aguas Turbias Del pecado De la licenciosidad De los apetitos Carnales El ser humano Busca 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 Y puedes encontrar Todo el dinero Del mundo Puedes encontrar Todo el placer Del mundo Puedes encontrar Toda la fama Del mundo Vas a continuar Siendo un hombre Vacío Desesperado Loco Y sigues corriendo Y sigues corriendo Y sigues buscando A lo largo de mi vida Queridos He encontrado Gente atea Gente incrédula Gente poderosa Gente famosa Gente millonaria Que llora Cuando se encuentra Sola Porque esa gente No tiene paz En su corazón Ya les he contado Tantas veces En Brasil Uno de los hombres Más ricos Un día Me invitó A cenar Porque quería Conversar conmigo Y dice Pastor Tengo todo Puedo comprar Lo que quiero Puedo viajar A donde quiera Pero no tengo paz Y yo quiero Que me diga Que me falta Solo le pido Dos cosas No me pida Que me vuelva Miembro de su iglesia Y no Me hable De Jesús Yo lo miré Y le digo Pero usted sabe Que yo soy un pastor Me dice Si Y los pastores Solo pueden hablar De Jesús No pueden hablar De otra cosa No le digo Yo puedo hablarle De lo que usted quiera Puedo hablarle De fútbol Puedo hablarle De la cotación Del dólar De la bolsa De valores De la cultura De los países Que conozco Que conozco Que conozco